Muñera, tormento, bambiño de la daré Muñera, tormento, bambiño de la daré Que no me quiera entender, excusa de escuchar naise Que no me quiera entender, excusa de escuchar naise Que no me quiera entender, excusa de escuchar naise Muñera, tormento, bambiño de la daré Muñera, tormento, bambiño de la daré Que no me quiera entender, excusa de escuchar naise Que no me quiera entender, excusa de escuchar naise Que no me quiera entender, excusa de escuchar naise Que no me quiera entender, excusa de escuchar naise Que no me quiera entender, excusa de escuchar naise